HF, Canal 54 El siguiente es un programa de producción independiente Los comentarios y opiniones son responsabilidad absoluta de su productor Y no reflejan el pensamiento de Canal 54 Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento Pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión En la esquina del parque con Fernando Fayt A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes Conversar con los invitados y dar su opinión Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su Canal 54 Y a partir de hoy jueves, todos los jueves al ser las 9 en punto de la noche Usted tiene una invitación para estar con nosotros en la esquina del parque Su lugar de encuentro Donde vamos a estar conversando cada semana con algún invitado Sobre algún tema de interés nacional, internacional o de su comunidad Temas en los que usted pueda participar Porque en este programa lo más importante es su opinión Tal vez usted se preguntará por qué en la esquina del parque Bueno, tal vez podemos ir desmenuzándolo Como hablamos en nuestro lenguaje coloquial Para que usted se sienta identificado Hablamos de un parque Porque cuántos recuerdos le trae a muchas familias A muchas parejas un parque Se conocieron muchos de sus padres O ustedes mismos que nos están viendo Dándole vueltas al parque Al parque central, al parque nacional O tal vez algún parque de su comunidad Cuántos quedaron de encontrarse en el parque a escondidas Porque sus padres no los dejaban Cuántas veces encontraron los amigos En las noches, para ponerse de acuerdo para una serenata O simplemente para conversar, para tertulear Cuántos niños, cuántos de ustedes Aprendieron a andar en bicicleta O andar en patineta O también Recuerdan ustedes que había antes donde era el parque Muy posiblemente una cancha de fútbol Frente a la iglesia, a un costado de la escuela Y llegó la modernidad ¿Y qué trajo la modernidad? Un parque Un parque en el cual muchos de nuestros adultos mayores Hombres y mujeres Se dedican todos los fines de semana Entre semana A poder conversar A poder tener una tertulia Bueno, nosotros tratamos en este, nuestro parque De hacer esa tertulia ¿Y por qué la esquina? ¿Cuántas veces quedó esperando usted a su novia? A su novio en aquella esquina O cuántas veces ha dado una dirección Mire, la casa de Don Juan queda de la esquina norte Del parque, 100 metros al sur Eso sucede en nuestros parques Eso sucede en nuestras esquinas Los famosos pollos, asientos En los cuales descansábamos cuando veníamos de hacer una compra En la esquina del parque Y en la esquina del parque Con este, su servidor Fernando Fayt Que durante muchos años Le ha encantado la tertulia Sentarse en el parque Cuánto tiempo Y lo podrán recordar mis amigos de Desamparados Nos sentamos como jóvenes A conversar A tertuliar A arreglar el mundo Y todo eso sucedía en la esquina del parque Y ahora, cada jueves De 9 a 10 de la noche Usted tiene la oportunidad Aquí en Canal 54 Y también En su señal para el mundo www.radiocr.net De poder estar en vivo en la esquina del parque Y podrán darse cuenta Además Que estamos en nuestro parque nacional Aquí a los pies del monumento nacional Aquí estamos Tratando de conversar De temas de interés nacional E internacional Pero insisto Puede que yo no comparta Lo que usted piensa Pero aquí va a tener un espacio En el cual Va a poder dar su opinión En la noche de hoy En algunos minutos Está por llegar A sentarse con nosotros Nuestro invitado El periodista Giovanni Díaz Con el cual vamos a estar conversando Sobre el rol De los medios de comunicación En nuestra sociedad Son las 9 con 5 minutos Por supuesto Tenemos que ir a un corte De los que nos ayudan A que cada noche de jueves Estemos en esquina del parque Así que Ya regresamos No cortes Siga aquí en Canal 54 Nada sustituye La atención que nosotros como padres Podamos dar a nuestros hijos En estas vacaciones Dedíqueles tiempo Un mensaje de No teníamos mucho para dar Aquella mala cosecha Nos había dejado apenas Las manzanas Que necesitábamos para vender Entonces llegaron unas personas A quienes el precio Les parecía muy caro A mí me molestó Pero no a mi padre Él dejó que ellos Pusieran el precio Pero mi padre hizo algo más Me pidió que les diera Otro canasto de manzanas Más tarde Más tarde me enteré De que era una familia pobre No hay otro don Mejor Que el de dar Según lo que creas Así será El interés por los demás De el ejemplo Un mensaje de la Fundación Para una vida mejor Los sábados a las 3 de la tarde Están invitados para encontrarnos En la esquina del parque Con Fernando Fayt En Radio Costa Rica Donde conversaremos Acerca de temas de interés Cantonal Nacional E internacional Y donde su opinión Es lo más importante Recuerde En la esquina del parque Con Fernando Fayt Los sábados De 3 a 5 de la tarde Por Radio Costa Rica 930 AM Y por www.radiocr.net Para Costa Rica Y el mundo Los esperamos Son las 9 de la noche Con 8 minutos De este jueves 7 de julio Usted está en su programa En la esquina del parque Con su servidor y amigo Fernando Fayt En este Nuestro programa inicial Insistirle con la invitación Cada jueves Al ser las 9 de la noche Usted tiene Que venir a sentarse Con nosotros Aquí En la esquina del parque Como les decía Antes de nuestro corte Ya está con nosotros Nuestro invitado Don Giovanni Díaz Quien es periodista Y viene a conversar Con ustedes Sobre el rol De los medios De comunicación En nuestra sociedad Don Giovanni Que gusto Tenerlo en la esquina Del parque Y ahora queremos A partir de hoy Además Poner una regla Y es preguntarle Al invitado De buenas a primeras Que le viene a la mente Cuando hablamos De la esquina del parque No sé Alguna anécdota Algún recuerdo En especial Buenas noches Muy buenas noches Don Fernando Y muy buenas noches También a los A los televidentes De este programa Pues Primero que todo Es un honor Para mí Estar acá En este Primer programa De la segunda ronda Podríamos decirlo así Es realmente Un honor Estar acá Con ustedes Compartiendo Sus temas Y ¿Qué me recuerda A un parque? Pues bueno Usted lo decía Ahora En la presentación Del programa Pues evoca El sentarse El reunirse Ahí con los amigos Es el punto de encuentro De repente De mucha gente Mira Nos encontramos En el parque A tal hora Para salir Todos juntos Hacia algún lugar Que vaya Que vaya Un buen grupito De gente Eso me evoca El parque Una tarde No sé Verano Salir Con la familia Ahí A mejenguear Como decimos nosotros Compartir un rato Y alguna anécdota En especial Algo que le haya pasado En algún parque En alguna esquina Mire Recuerdo una vez En el parque De Desamparados El parque Centenario Antes había una Como un puente Y ahora eso lo quitaron Había un puentecito Y había ahí Como una Una fuentecita Y Yo creo que ese fue Mi primer episodio De De vértigo Porque Me asomé Y como que Casi me caigo Era Era una fuentecita De dos metros Si acaso Pero me llevé Tremendo susto Tenía como cinco O seis años Y a partir de ahí Nunca volví a pasar Por ese puentecito Siempre rodeaba La La fuentecita Que había ahí En el parque De Desamparados Hasta que lo quitaron Don Giovanni Hoy Queríamos conversar Para iniciar Nuestro programa Sobre la importancia Del rol De los medios De comunicación Y no solo De los medios Como Un noticiero No solo Los medios Como un canal Como un periódico Sino también La responsabilidad Que tienen Los programas Programas independientes Como este Y todos En general Con la sociedad ¿Por qué Lo planteamos así? Porque definitivamente Vivimos tiempos En que Los medios De comunicación Y especialmente La televisión En menos grado La radio Y mucho menos El periódico Es quien forma A los niños Y jóvenes Y uno Se preocupa En realidad De cuál es el rol Que está cumpliendo Esos medios Entonces Usted tiene una formación De periodista Va a la universidad Toma la decisión De informar A la gente De educar A la gente De una cierta forma A su percepción Como profesional Del periodismo ¿Cuál debe ser Ese rol De los medios? Sin entrar todavía A la realidad Que vive nuestro país ¿Cuál debe ser Ese rol? Mire, De hablar del rol Que debe tener Un medio De comunicación Un periodista Vamos a hablar De alguien Que tiene un programa Independiente Como el caso suyo Nosotros como periodistas En el momento En el que tenemos La información Y nos O tomamos la decisión Pues de hacer un programa Salir al aire Escribir un artículo Tenemos que tener en claro Que la información Que nosotros estamos dando No la estamos conversando Ahora sí En un parque Con dos o tres amigos más Le está llegando A miles de personas Y esas miles de personas Un porcentaje de ellas Va a tomar la opinión O el enfoque Que nosotros demos De X o Y tema Y lo va a hacer suyo Porque eso sucede En la mayoría De los casos Mucha de la opinión De la gente Es la opinión Del periodista Que dio la nota Entonces por ejemplo Si se da un caso X Vamos a hablarnos De un caso De corrupción política Un periodista Verte su opinión En un programa En un editorial En un periódico En una nota De opinión Y ya la gente Repite las mismas Palabras del periodista No necesariamente Toma la opinión Del periodista Como punto de partida Para expresar su opinión No Hay mucha gente Que repite Literalmente Lo que ese periodista Ha dicho Entonces Esa primera valoración Es muy importante Porque Mi opinión Usted decía Que de repente No compartan La opinión suya A los televidentes Muchos televidentes Sí compartirán su opinión La repetirán incluso Entonces Hay que tomar La responsabilidad Desde ahí A partir De que la opinión Mía No se supeditó A dos o tres personas Que tengo alrededor O a cuatro o cinco familiares Que están sentados Conmigo comiendo Y que yo comenté De X tema Sino que la gente Está afuera Viendo Lo que usted está diciendo Leyendo lo que usted Escribió escuchando La opinión suya Entonces Por ahí empieza El ejercicio Del periodismo Responsable Pero ¿Cómo combinar Ese periodismo Responsable Con lo que El medio Quiere? Y ahí vamos Podemos ir aterrizando Aunque estemos Iniciando el programa En la realidad Costarricense ¿Cómo un periodista Va y se forma X cantidad de años En una universidad Pública o privada? Y después de que Se ha formado En una universidad Llega a un medio De comunicación No tiene la oportunidad De hacer un programa Independiente Haciendo la aclaración Desde hoy El primer programa Mi formación Es formación jurídica Yo no soy periodista Soy comunicador Parto De la oportunidad De generarles A ustedes Televidentes Un espacio En el que puedan Ustedes dar su opinión Pero un periodista Muchas veces Se forma No tiene la oportunidad De un espacio propio Y va a la televisión O va a la prensa Escrita O a la radio Y tiene que seguir Don Giovanni Lo que el director Del medio O a veces La triste realidad Lo que el medio El dueño Quiere como línea ¿Cómo entra A jugar esa responsabilidad Esa formación No solo profesional Sino ética Que reciben Todos los profesionales Pero en este caso Los profesionales En periodismo Vamos a ver Ahí Usted está hablando Específicamente El término Digamos técnico Es línea editorial Todos los medios Tienen su línea editorial Hablemos de cualquier medio Ya sea periódico Ya sea radio Ya sea televisión Todos tienen su línea editorial Y a partir de ahí Es que hacen El manejo Y el enfoque De la información Ahora un periodista Ingresa a un medio Vamos a ver Supongamos que en la esquina Del parque Tiene un noticiero Entonces en la esquina Del parque Tiene su línea editorial Y por ejemplo Dicta dos o tres pautas De cómo hacer una toma De qué tan cerca Se debe hacer una toma Ante un suceso Por ejemplo Y cuál debe ser El manejo De ese suceso No es que estén Obligando al periodista A hacer una nota Como yo Director del noticiero La quiero Es que se lanza Una línea editorial Se lanzan Digamos límites No puedes Salirte de esto Pero no necesariamente Te están encajonando Y te están diciendo No puedes aportar Tu parte O sea Si se puede aportar La parte Pero hay que manejar Una línea editorial Entonces por ejemplo Por eso podemos ver Un manejo De una misma noticia En cuatro o cinco medios Con enfoques Completamente diferentes Incluido imágenes Incluido imágenes Por eso le dije al inicio Qué distancia la toma Qué tan cerca Qué tan lejos Qué parte Del No sé De la persona Que están entrevistando Van a tomar Porque también es su cuenta ¿Verdad? A la hora de las entrevistas El tipo de tomas Que se hacen Entonces volviendo al ejemplo Un accidente Un accidente No sé Automovilístico Un medio Lo cubre De una manera Vamos a decir Que le da más importancia A lo que Lo que se encontró La Cruz Roja Cuando llegó O sea El hecho En sí Lo que encontró La Cruz Roja A eso Pongámosle todos los ingredientes Que usted quiera Entonces La línea editorial Le dice Necesito la foto Que me muestre Más cosas Otro medio Dice No Yo necesito Una foto Más lejana Que me muestre Que hay un accidente Pero quiero una foto Más lejana Y un tratamiento Diferente Lo que nosotros Llamaríamos Una nota Con más sangre O con menos sangre Una nota Más roja O menos roja Entonces La nota Más roja Va a ser La nota Más explícita Casi que te va a decir Cuántos huesos Se quebró La persona En el accidente Si fuera posible La otra nota La que es menos roja Te va a decir Que hubo un accidente En X lugar Hubo tantos heridos O tantos muertos Punto Si tienen las identidades Publican las identidades Si no No pasa nada Esa es la línea editorial Ese es el manejo Ahora Hay otra línea editorial Que ni siquiera Toma en cuenta el suceso No publican sucesos Únicamente Se publican sucesos O se cubren sucesos Cuando tienen una Relevancia Por otro lado Cuando el suceso Por ejemplo Si es un terremoto Obviamente publican Que hubo un terremoto En Costa Rica De 8 grados Pero Ese terremoto Va a provocar Una crisis económica Porque Las carreteras Se destruyeron Porque hubo Tantos edificios Destruidos Porque se paró La producción En X o Y fábrica Que era De las Que más exportaban En ese momento Entonces El suceso Del terremoto Que en un medio Dijo Hubo 200 mil muertos En otro medio Dijeron Fue una intensidad De 8 grados De las intensidades Más fuertes En los últimos años Todo el mundo Ha cubierto la nota Aquí están las portadas De los medios De otros países Donde dicen Que en Costa Rica Hubo un terremoto Y otro medio Que dice El terremoto Afectará La economía costarricense Pero Giovanni Esa línea editorial De la que usted Nos plantea Podría uno Pensar Que en su momento Era una línea editorial De la perspectiva Más académica En la que usted Pudiera plantear Que habían Grandes estilos En el periodismo Mundial y nacional Y hoy nos encontramos Una línea editorial Más apegada A quien es el que Vende más A quien es el que Tiene más gente Viendo la noticia Sin importar Es lo que Quisiéramos llegar ahí Sin importar Si estamos formando Si estamos educando O si estamos generando Que el ser humano En todas las edades Vea normal Alguna serie de temas Que en realidad En nuestra sociedad Lamentablemente Haya empezado a asumir El rol de lo normal Y no lo es La línea editorial O las líneas editoriales De los medios También responden A una coyuntura específica Hace 100 años Las líneas editoriales Eran diferentes Hace 100 años Podríamos decir Que los sucesos No eran tan importantes Porque además Era más difícil Cubrirlos Ya cuando el periodista Podía llegar Ya había pasado Mucho tiempo Ya no No importaba Tanto mencionarlo Entonces Habían más Crónicas sociales Que crónicas De sucesos Entonces se cubrían más Que los bailes En el Club Unión Que el festejo De tal cosa En tal parque Que la presentación De tal tenor En el teatro Eran más Era diferente La línea editorial Hace muchos años En este momento Con la inmediatez Que nos permite La tecnología Que tenemos ahora Usted no necesita Estar En el lugar Usted puede tener Un amigo Con una cámara digital Que igual le toma Un video Igual le toma Una foto Se lo manda Por correo electrónico Usted lo tiene En dos segundos En el programa Y lo puede pasar En este momento Si usted quiere Si en este momento Sucede un accidente Grande Y usted puede tener La posibilidad De llamar a alguien Mira Puedes cubrírmelo Con la cámara Nada más Haceme las tomas Y yo me encargo Del resto Hasta con el teléfono Exactamente Exactamente Mira Este es el número Del canal Llámame ahí Yo te voy a poner En directo Y vos me explicas Que fue lo que pasó O con la tecnología Don Giovanni Ahora grabando Con el teléfono Y mandando Vía correo electrónico Exactamente Las imágenes Casi que del momento Exactamente Entonces Vuelvo sobre el punto Que hablaba al inicio La línea editorial Responde a un momento Específico En este momento Vende mucho Este tipo de notas Que hablábamos al principio Digamos la nota roja La nota roja El tema rojo El que en realidad No le genera Al ciudadano Más Que ojalá Mucho dolor Por lo que estamos sintiendo Y viviendo con el tema De sucesos Pero que no hace Al ciudadano Ni a los jóvenes Ni a los niños Mejores ciudadanos No, antes Yo leía Recientemente Joaquín García Monge Escribió hace muchos años Cómo él haría un diario Y por eso le digo Que hace 100 años Eso García Monge Lo escribió hace 87 años Él decía Que tenía que hacer Algo que formara A sus lectores Un diario de servicio Que le sirviera Vamos a ver En palabras Llanas Que le sirviera Para algo A la gente No que fuera Una cosa Simplemente Para leer un rato Para divertirme O para alimentar Mi morbo Y listo Ver cuánta sangre Hay en el periódico Pero antes De seguir adentrándonos En este punto específico Porque entiendo Que muchos responden A cómo se están cubriendo Ciertas notas En este momento Las líneas editoriales También responden A quién Le vendo yo Mi producto Entonces Si mi producto Va para empresarios Y para personas De una clase alta Mi producto No va a tener sucesos Porque eso De repente No es que no le interese Porque si le interesa Es que no es Lo que más le llama No es lo que necesita Ya Inmediatamente Inmediatamente Necesita indicadores Económicos Inmediatamente Necesita saber Cuánto va a invertir X o Y empresa En un nuevo producto Le interesa saber Si yo puedo Invertir en ese producto A la clase Media y media baja Le interesa Un otro tipo de notas Le interesan Más deportes Le interesan Más sucesos O por lo menos Los medios Los medios han hecho De que le interese Más eso Si porque también Hay que dejarse de cosas Y el medio Forma Sigue formando Esa es la responsabilidad Que uno Que hablaba yo al principio Es una responsabilidad Que han dejado de lado Una responsabilidad Que tienen Porque el empresario El de clase alta Sabe lo que quiere Pero hay mucho joven Mucha persona Con estudios Muy limitados Que no sabe Y es donde hay Una responsabilidad Pero hagamos un alto En el camino Para que también Podamos informarle A nuestra gente Que nos está viendo En Canal 54 Y en la señal Para Costa Rica Y el mundo Por www.radiocr.net Que puede escribirnos También a nuestro correo En la esquina del parque Todo seguido en minúscula Arroba Gmail.com Usted lo está viendo En nuestra pantalla En la esquina del parque Arroba Gmail.com Y también ahora Después de que regresemos Del corte 905 2 5 4 5 4 5 4 Para que participe Con nosotros Para que usted también Sea parte de la esquina Del parque Y este parque nacional Vamos a un corte Ya regresamos Lucha por ella No era nuestro mejor jugador Pero sabía que tenía El corazón de un campeón Todo lo que necesitaba Era la oportunidad Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir Y luchar por ella Vivir y volver Arriba El mundo está de pie Go, go, go Teleplus Digital Televisión inalámbrica Desde 9000 colones Al mes Las mejores señales Al mejor precio ESPN Animal Planet Cartoon Network Cine Canal CNN Discovery Channel Discovery Kids ESPN2 Universal Live National Geographic Channel TSM TNT Travel and Living Y Utilísima 20 señales digitales Desde 9000 colones Al mes Suscríbase ya Al 2286 3344 Busca en Facebook Radio Costa Rica Y Hazte Fan Te invitamos a ser parte De los fans de Radio Costa Rica En Facebook Hazte Fan Nada sustituye La atención Que nosotros Como padres Podamos dar A nuestros hijos En estas vacaciones Dedíqueles tiempo Un mensaje de Un mensaje de Este y todos los jueves Aquí en Canal 54 A partir de las 9 de la noche Están cordialmente invitados Para encontrarnos En la esquina del parque Con Fernando Fait Donde conversaremos Con invitados Acerca de temas De interés Y donde su opinión Es muy importante Recuerde, en la esquina del parque con Fernando Fayt, jueves 9 de la noche, canal 54 Los esperamos Consideración que merecen las personas adultas mayores Los sábados a las 3 de la tarde están invitados para encontrarnos en la esquina del parque con Fernando Fayt en Radio Costa Rica Donde conversaremos acerca de temas de interés cantonal, nacional e internacional Y donde su opinión es lo más importante Recuerde, en la esquina del parque con Fernando Fayt, los sábados de 3 a 5 de la tarde por Radio Costa Rica 930 AM y por www.radiocr.net para Costa Rica y el mundo Los esperamos Estamos de regreso aquí en su canal 54 con su programa en la esquina del parque Que a partir de este jueves 7 de julio va a ser su compañía todos los jueves de 9 a 10 de la noche En estos momentos el reloj marca a las 9 de la noche con 29 minutos, estamos en vivo Y en la esquina del parque está con nosotros hoy Don Giovanni Díaz, periodista Con el que estamos conversando sobre el rol de los medios de comunicación en nuestra sociedad 905-254-5454 Antes de irnos al corte conversábamos con Don Giovanni De ese deber importante que tienen los medios de comunicación de formar a la gente Y Don Giovanni uno tiene que utilizar las cifras, los datos que se dan frescos Y hoy en un periódico de circulación nacional habla de la desconfianza en los políticos Que es lo normal Y en muchas instituciones Y habla de que también ha caído la confianza en los noticiarios televisivos Que perdieron 12 puntos De 69 que estaba por ciento a 57 por ciento Se mantienen por ahí los radionoticieros en un tercer lugar con un 63 por ciento Pero esto nos habla de que los medios de comunicación y especialmente los noticieros televisión Han decaído en la confianza de la gente Y uno podría atreverse a afirmar que es en lo que dan, en lo que forman Por eso uno apela a la responsabilidad Por eso hoy en este primer programa aspiramos a tratar de marcar un camino Un camino en el cual la gente pueda sentir la confianza No solo dar su opinión sino de que hablemos en positivo Y hablamos en positivo en este tema de la línea editorial y del rol de los medios Esperanzados en que la gente también asuma la responsabilidad de pedir noticieros, periódicos Programas en radio y en televisión de calidad Entonces, ¿cómo retomamos eso de empatar la línea editorial Con la línea que tiene el canal por un negocio Y la responsabilidad que tiene el medio de poder formar y de poder educar a la gente? Vamos a ver, estamos muy claros que la línea editorial, como decía anteriormente Pues responde mucho a lo que el público me pide El público que compra mi producto Porque al final de cuentas resulta ser un producto O sea, no podemos olvidarnos de que el noticiero, el periódico, el programa de radio El espacio que usted está haciendo acá, por ejemplo Es un producto Y ese producto usted para salir necesita venderlo Y usted lo vende dándole a la gente, a su público, lo que su público Pues es lo que quiere ver Pero hay una responsabilidad en todo esto, ¿verdad? Al ser formadores de opinión Al ser punto de partida para que ese público Se haga una opinión suya O vierta su opinión a otros Sobre los temas Ahí es donde entra su responsabilidad Como comunicador Como usted lo decía ahora, anteriormente Entonces, esa responsabilidad También tiene que ver con ese público suyo Entonces, ahí es a donde va El manejo de las notas El manejo de los hechos Que cubren los medios de comunicación Por eso es que Vuelvo con lo que decía anteriormente La diversidad de tratamientos de una misma nota De un mismo tema Entonces, vamos a irnos un poquito más allá Y a ver por qué O cómo tengo yo que manejar éticamente Mi periodismo Sin salirme de la línea editorial Y sin dejar de formar a la gente Porque eso es lo que tengo que valorar yo como periodista Muchos he hablado en estos días de la ética del periodista El colegio de periodistas Incluso en estos días ya lanzó una Su opinión Formal Como el órgano No sé si decir superior Del manejo del periodismo en este país Porque desgraciadamente Debo decirlo así muy abiertamente Desgraciadamente en este país La colegiatura no es obligatoria Y debería serlo Debería serlo Porque usted como abogado Si no está colegiado No puede Hacer su Hacer uso de su profesión No puede fungir como tal Yo estoy muy a favor De que un periodista Deba estar colegiado Que es muy diferente A lo que algunos han confundido Con la libertad de expresión Porque una cosa es Lo que un ciudadano Común y silvestre Puede dar como su opinión Lo que piensa Como su libre albedrío Y una cosa es la responsabilidad Que definitivamente tiene Un profesional que se prepara Para ejercer el periodismo Es que es muy diferente Que yo como persona común y corriente Quiera ingresar a casa presidencial Un día de consejo de gobierno Y decirle al oficial de seguridad Mire, yo soy perico de los palotes Quiero cubrir La conferencia de prensa Del consejo de gobierno El oficial de seguridad me va a decir Deme su acreditación Ahí Hay un límite Entre la persona Que está sentada en un parque En una banca Y que está diciendo Viste lo que dijo La presidenta de la república Sobre el conflicto con Nicaragua Que barbaridad Lo que dice la presidenta Que barbaridad lo que han hecho Con este conflicto A que yo periodista Vaya y le diga a la presidenta Doña Laura Chinchilla Sobre el conflicto de Nicaragua Usted me puede aclarar Estas y estas cosas Identificado como periodista De un medio O independiente Pero respaldado Acreditado Por una formación Acreditada Exactamente La diferencia viene en esto Si no hay un ente Que regule El manejo ético Del periodismo En este país Que no regule El tratamiento De ciertas noticias duras Porque un suceso Es una noticia dura Un suceso No sé si lo que voy a decir Sonará muy fuerte Pero un suceso Mal tratado Por un medio de comunicación Con tal de vender Causa muchísimo daño Un profesor mío De la universidad Decía Que causa más daño La pluma mal usada De un periodista Que el bisturí De un médico Porque el bisturí Lo decía él En unas palabras Más o menos así Mata Y esa persona murió Y es enterrada Pero la pluma mal utilizada Mata en vida Vos vas a seguir Recordando siempre El tratamiento Que le dieron A la noticia De la muerte De mi familiar Entonces Yo seguiré viendo Las imágenes Y yo comentaba Con mis colegas En los días En los que salió La noticia Del jugador de fútbol Dennis Marshall Yo decía Que complicado Que su madre Y su padre Recuerden O el último recuerdo Que tengan de su hijo La última imagen Que vieron Fue una portada De un medio Con su hijo Ensangrentado Ahí es donde Sobrepasa Desde mi forma De ver El límite De lo que yo Como fotógrafo Como periodista Voy y cubro Al tratamiento Que yo le doy Porque yo puedo Sacar muchas fotos De la nota Muchísimas fotos Pero a la hora De que elijo Una foto Para publicarla O a la hora De que elijo Mis palabras Porque yo veo Notas De sucesos Escritas De una manera Que yo casi siento Que estoy ahí Estoy escuchando El como hablan Ese manejo Es lo que debe Estar regulado Porque además Pierde ese Carácter De informar Yo no entiendo Y es lo que usted Dice Giovanni Como que quiere Trascender A que la gente Se involucre Se sienta ahí Si yo pensara Que un accidente De tránsito Yo hago eso Encaminado A buscar Que a usted Que maneja Y a los amigos Televidentes Que tienen una licencia De conducir Y manejan Eso los llame A evitar Cometer abusos Detrás de un volante Perfecto Pero a veces La narración Es simplemente Una narración Para generar morbo Insisto Yo entiendo Cuando el medio De comunicación Tiene que vender Yo entiendo Que Este programa Tenemos la esperanza Que dure muchos años Así como tenemos Seis años De estar Todas las tardes De los sábados En Radio Costa Rica Pero yo En lo personal No puedo Dejar De tratar De enfocar Una serie de temas En los que usted Pueda crecer Televidente En el que pueda formarse En el que pueda opinar A cambio de dinero Y perdón Y termino La idea Y creo además Que el medio De comunicación Grande tiene una ventaja Puede tener un nicho Para hacer todo eso Pero debería De ofrecerle Al ciudadano También un espacio Para formarse Para educarse Para lo que decía García Monge En eso De cómo haría yo Un periódico Donde él Donde él plantea Que no debería De tener Y a qué Le daría Profundidad Pero yo creo Que un medio De comunicación Yo no creo Que Canal 7 Yo no creo Que Repetel Yo no creo Que el Sinar No creo Que el Grupo Extra Y el Grupo Nación No puedan hacer esfuerzos Que en sus periódicos De mayor circulación Le generen algo Al ciudadano Y eso de general El ciudadano No significa Una página En la extra Hablándolo Con nombres Y apellidos Con una formación Del estilo Cuando Surquí Tenía la nación No tienen mayor Responsabilidad Deben de generar Porque al final Al pueblo Se le está dando circo Y el circo Se lo están dando Todos los medios De comunicación A las 24 horas del día Pero también Vamos a mencionar Algo Que es importante Aquí Ya que usted lo dice Con nombres Y apellidos Vamos a tomar Ese ejemplo El día El día De la publicación De la noticia La muerte De Dennis Marshall El periódico Se vendió todo Antes de las 10 de la mañana Entonces Obviamente Hay una culpa No No vamos a hablar De culpa Hay una responsabilidad Del medio ¿Sí? Porque cubrió la noticia De esa manera Pero hay una responsabilidad Del público Que compra ese periódico Porque yo Como dueño del medio Si publico una foto De ese tamaño Y con esa cantidad De sangre Y se me vende el periódico A las 10 de la mañana Yo no paro De publicar esas fotos Porque es lo que Me está vendiendo El periódico Y esa es la visión Mercantilista Del asunto Que está muy presente En los medios De comunicación Por supuesto Yo creo más En el periodismo Que usted acaba de mencionar Un periodismo Que forme Que le sirva Al ciudadano Que el ciudadano Toma el periódico Y encontró solución A X o Y Cosa que necesitaba O encontró Una nota Cubierta De tal manera Que pudo hacer Que se hiciera Una opinión Diferente De las cosas Porque esa nota No necesariamente Me va a decir A mi conductor No tengo que correr Para no quedar así No La nota Me está diciendo Otra cosa Porque Tiene más peso En ese momento La sangre Que hay En la foto Que las latas Retorcidas Del vehículo Porque entonces Alguien podría decir El dueño De la extra Podría venir Y decirme Mire Pero Si usted me habla De formar Si usted ve la lata Retorcidas ¿Usted tiene más cuidado De manejar? No, yo puedo tener Más cuidado De manejar Si lo veo El mismo carro A una distancia Un poquito más grande Porque tengo Hay periódicos O perdón Más bien Hay medios De televisión Que en su línea editorial Tienen manejos Tienen reglas De estilo Y hay quienes Para un incendio La regla de estilo Es Que el periódico Este esté Lo más lejos Posible De las llamas Para poder Dimensionar El tamaño Del incendio Hay medios Que le piden Al periodista Casi Salir lleno De carbón En su cara Que la gente Diga Este se metió Al centro Del incendio Para sacar La mejor toma Giovanni Y hay otros Que le echan La responsabilidad O la culpa A la publicidad Porque dicen Que las agencias De publicidad No pautan O pautan En la página web De la extra Y siguen Aunque ahí puedan Estar viendo La foto De Dennis Marshall En el carro Ensangrentado Y siguen Pautando En el periódico Y en el canal Y en Y en los programas Que no forman Y siguen En intrusos De la farándula Y siguen En ese tipo De programas La pregunta Es Si es responsabilidad O es que Insisto Es compartida Y entra Y entra También ahí Porque el pueblo Ve lo que más Le den Porque se lo voy a poner Como un ejemplo Giovanni A mi me parece Que uno de los programas Más vistos En los últimos tiempos Con el mejor rating Para hablar en esos términos Era quien quiere ser Millonario Y era un programa Que se salía De lo de siempre De burlarse De la gente De la discapacidad De la gente O sea No era un programa Chalatán Y era un programa Que formaba Entonces uno dice Si venden Y si el patrocinador Quería estar ahí Entonces es donde uno No logra entender Si pero no es la más De las veces Es la excepción A la regla Exactamente Pero la pregunta Es que el medio dice Es que yo tengo que Mantener estos programas Porque son los que venden No señor Hay otros programas Que vendieron Si claro Lo que pasa es que Si Vamos a llevarlo A un espacio Un poco diferente Si usted puede No sé Si usted tiene una soda Y le es más rentable O le es más fácil Vende más rápido Sus tacos Sin repollo Usted no le va a poner Repollo a sus tacos Porque Va a durar más Haciéndolos Se le van a vender menos O sea Cuando usted tiene Que hacer un esfuerzo Más allá Para hacerle entender A su público Entonces ahí es Donde hay una disyuntiva Yo creo más En este esfuerzo Un esfuerzo Digamos Como este tipo De programas Que generalmente Los esfuerzos Se encuentran En programas independientes Que son los menos vistos Dicho sea de paso Y por eso Son grandes esfuerzos Un programa independiente Que se mantiene Durante años Es un gran esfuerzo Y desde hoy Le deseo Lo mejor A este programa Y ojalá Que se mantenga Siempre Y que mantenga Una línea así Porque también Es muy fácil Empezar con un programa Con una línea Seria Y sucumbir A la tentación De caer A cubrir Lo mismo Que cubren Los demás Y hacerlo De una manera Similar Para poder vender Más Porque lo que usted Acaba de decir Es muy cierto Puede venir Un anunciante Y decir Mire es que si Si su programa Fuera más visto Yo le puedo anunciar Durante más tiempo ¿Cómo hago Para que mi programa Sea más visto? Viera que El programa tal Que cubre sucesos De esta manera Viera cómo vende Le entran Hasta 25, 30 llamadas En una hora Es más Ni pueden hablar Los presentadores Y entonces usted dice Pucha sí Esto es lo que vende Entonces Vamos a retomar Otra vez El asunto De la libertad de expresión Y el cubrir El que yo como periodista Pueda cubrir No coarta la libertad De expresión De los demás Es mi punto de partida Como persona normal Para yo ejercer Mi derecho O mi libertad A expresarme libremente A decir en el parque Lo que yo pienso Reunirme con mis amigos Y decir No me gusta La decisión Que tomó la presidenta Sobre este tema Y nadie me puede meter A la cárcel por eso Pero yo como periodista Acreditado como tal Con una responsabilidad Social Una responsabilidad civil Como profesional Yo tengo Que mantenerme al margen De ciertas cosas Al no haber Un ente regulador No hay ese margen Entonces podemos ver Periodistas Podemos ver estudiantes De periodismo Vamos a decirlo más claro En los medios De comunicación Podemos ver estudiantes Que van por la mitad De la carrera Y van y hacen práctica En un medio de comunicación Y les fue bien Y siguen No están titulados Son estudiantes Están a mitad de formación Como usted se operaría Con un médico Que tenga la mitad De la carrera Usted le diría A su abogado A un abogado Que usted necesita Para que lo Lo asesore En un tema De que usted Lo están acusando Falsamente Usted diría A una universidad X A buscar a los estudiantes De mitad de carrera Para que lo defiendan Le aseguro que no lo hace No lo hace Ninguno de los televidentes Es la misma responsabilidad La que tiene un periodista Un estudiante de periodismo Es eso Un estudiante no ha terminado Su formación Y de repente La parte más importante Su formación Estará en los últimos Tres cursos Y no los lleva Y ahí está en un medio Tiene una cámara Tiene un micrófono Y el tener un micrófono Tener una pluma Una grabadora Da el poder Que no tiene Un ciudadano común y corriente Porque le da el poder De entrar a casa presidencial Cubrir El consejo de gobierno Y a partir de ahí Generar la opinión En la gente A partir de lo que Laura Chinchilla Y sus ministros Dijeron Del conflicto Con Nicaragua Forma la opinión Del resto de la gente Y el periodista Puede No voy a decir Manipular Puede contextualizar La información De manera tal Que se entienda Que la presidenta Está llamando las armas Al país Es un grado De responsabilidad Que quienes Asumen formalmente Bajo una formación Y un título académico De periodista Y quienes Dentro del ámbito De nuestra Libertad de expresión Y una responsabilidad Que tenemos Y que la conocemos De antemano Y que la asumimos Cuando hacemos Este tipo de espacios Asumimos con la sociedad Cuando en la esquina Del parque Inicia En el 2004 En radio Nace con esa responsabilidad Hoy Cuando regresamos Como decía Don Giovanni En esta segunda etapa En la esquina Del parque Aquí en Canal 54 Iniciamos Con Con esa responsabilidad Con ese compromiso Con ustedes Que nos hacen el favor De vernos Por Canal 54 Y también Para la señal Para Costa Rica Y el mundo Por www.radiocr.net La responsabilidad De tener programas De calidad Invitados de calidad Poder conversar De temas En que podamos crecer Como seres humanos Podamos crecer Como ciudadanos Porque don Giovanni Nos lo decía muy claro Los medios de comunicación Claro Por supuesto Tienen el derecho De hacer platica Tienen el derecho De tener que pagarle Un buen salario Que ese es otro tema A sus periodistas A sus fotógrafos Pero también Tiene una responsabilidad Con la sociedad Don Giovanni Se nos va acabando El tiempo Nos quedan Cuatro minutos De programa Rápido Se nos fue Este primer programa En la esquina Del parque La formación Que reciben Porque en el facebook Personal Hoy me dejaba Una amiga Una politóloga De Belín Villarreal Un comentario Sobre la mala formación De los periodistas Y uno siente Que a veces El periodista Lo que quiere Es formarse Nada más Para ir A siete estrellas A deportes A farándula No le interesa El periodismo Digamos que De investigación Al estilo Costarricense Ni tampoco Le interesa El periodismo Para formar A la gente Falla en eso A las universidades O es un tema Personal Que asume El que decide Estudiar Como el que decide Estudiar educación Y resulta Que falla En los mejores estilos Y en las mejores formas De educar A los niños Y jóvenes Aquí hay un asunto Coyuntural Fernando Y es que El periodismo Está de moda Es una moda Hoy El corte Para ingresar A la UCR Para comunicación Colectiva Está altísimo Por la gran demanda Las universidades privadas Están llenas De estudiantes De periodismo Está de moda El periodismo ¿Y por qué está de moda? Por eso que usted Acaba de decir Porque hay gente Que le gusta Cubrir farándula Para estar cerca De los De los artistas Del jet set Y de repente Avionetas En este país Avionetas En Costa Rica De repente Dicen Hoy Luego viene No sé Alejandro Fernández Y tengo la oportunidad De estar a la par de él Entonces para eso Voy a ser periodista Si lo que quiere Es una identificación Para estar más cerca De su ídolo Hay modelos Y ojo que no estoy Juzgando a nadie Hay modelos Que estudian periodismo Porque ese es su gancho Para salir en televisión Hay gente Que su sueño Ha sido siempre Salir en televisión Y entonces dice La forma más fácil De salir en televisión Estudiar periodismo Entonces hay Cada vez menos Periodistas de vocación Y estamos viendo Cómo crecen periodistas De moda No que cubren moda Periodistas Periodistas Porque está de moda Me gusta eso Estamos perdiendo Giovanni Y aprovecho el periodismo Para hacer las cosas Por vocación Yo creo que sí No solo en periodismo En muchos temas Es claro En muchos temas Porque Yo creo que una de las preguntas Más frecuentes Para decidir Qué estudiar Es Qué me puede pagar más O A dónde me pueden pagar más Si yo estudio O qué me da Más estatus Dónde más Puedo exhibirme Porque a veces No es un tema No solo de plata Sino dónde me conozca Más gente Dónde puedo exhibirme Dónde me reconozcan En la calle Yo igual veo Periodistas Recién Recién graduados En mi trabajo Tengo la oportunidad De estar en contacto Con muchos periodistas Y he visto Gente nueva Muy valiosa Gente muy buena Incluso recuerdo Muy buenos compañeros Cuando yo estudiaba Mi licenciatura Que ahora los veo Precisamente cubriendo Ese tipo de cosas Y uno dice Pucha qué lástima Porque eran muy buenos Entonces Para cerrar nada más Una última Valoración Creo que es importante Que los periodistas Tengan que ser Acreditados por el colegio Que haya una Incorporación obligatoria Para que haya un ente Regulador De todo este tipo de cosas Y que se haga cada vez Un periodismo más Como el que quería Joaquín García Monge Un periodismo de servicio Un periodismo formativo Un periodismo que realmente Forme opinión en la gente Gracias Giovanni Díaz Periodista Por estar con nosotros En nuestro primer programa De En la esquina del parque De dejar nuestra línea Lo que pensamos Lo que queremos Para ustedes amigos Que han estado con nosotros En esta noche De jueves 7 de julio En su primer programa En la esquina del parque Próximo jueves Al ser las 9 en punto de la noche Vamos a estar hablando Sobre el tema de seguridad Vamos a tener Un invitado muy especial Con el cual vamos a conversar De ese tema Que a usted y a mí Nos preocupa Y a muchos Nos ha afectado Agradecerle su sintonía En Canal 54 La próxima semana Usted tiene una invitación A las 9 de la noche Para estar aquí En la esquina del parque Con Fernando Fayt Su servidor y amigo Hasta luego Muy buenas noches Hemos presentado Hemos presentado En la esquina del parque Su lugar de encuentro Lo esperamos El próximo jueves Al ser las 9 de la noche Aquí en Canal 54 Agradecerle su sintonía de la noche Agradecerle su sintonía de la noche Agradecerle su sintonía de la noche